Manuela Manuela tiene un algo que al pasar No escapa ni un detalle a su mirar No mira las vitrinas pues le son aburridas Prefiere observar la verdad Mira las calles, observa la gente Se llena de vida al mirar Siempre se activa, se llena de vida Es así Manuela con su cara al natural Refleja más su alma al mirar Y siempre viste sencilla, no tiene colores Prefiere las flores reales a las de papel Cuando te habla sabe la palabra que dice Y sabe que sí Es que si algo es absurdo Te lo dice al segundo No puede evitarlo, es así No puede evitarlo, es así La 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 La, 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 la... Manuela con su cara al natural Refleja más su alma al mirar Y siempre viste sencilla, no tiene colores Prefiere las flores reales a las de papel Cuando te habla sabe la palabra que dice y sabe que sí Que si algo es absurdo te lo dice al segundo No puede evitarlo, es así Manuela 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 Manuela